Piedras de palominos Son formaciones rocosas de gran altura. Se encuentran ubicadas en el caserío del mismo nombre. Estas piedras compactas son un mirador turístico, desde donde se puede observar la belleza de su paisaje en todo su esplendor y fotografiar la flora que crece en su entorno. Piedras de palominos Piedras de los Diablos de Guaraguaos Ubicados a 16 kilómetros de Tampo Grande, en el caserío Guaraguao Salto. Estos presentan diversidad de formas, entre los que destacan los diablos pintados. En este lugar se ha encontrado evidencia de petroglifos y piedras grandes, con gran cantidad de orificios pequeños, posiblemente utilizados como espejos astronómicos. Piedras de palominos